Más que nada para poder establecer un poco un parámetro respecto de lo que cobran otros médicos, si vos querés contar, para mensurarlo, digamos, ¿cuánto te costaba el tratamiento total por mes? El tratamiento total, nunca sabés el precio porque el dinero te lo van sacando de a poco, en secciones, yo iba una vez por semana. Pero para Claudia, perdón, lo que no entiendo es, vos vas, te haces ver, te enterás de la clínica, te parece interesante, vas. Cuando te dan esto, que te hacen tomar orina para cambiar el sexo supuestamente, ¿cómo vos te enterás lo que estabas tomando a posterior? ¿Cómo llegás a eso? Porque yo tenía como 20 frasquitos en mi heladera, porque después de que te hacen hacer los análisis y todo, que te los tenés que hacer en otro lugar privado, son como 20 análisis o más, donde te evalúan todos los órganos, cuánto envejecimiento tuvo cada órgano de tu cuerpo, cuando llegó el resultado de los análisis, bueno, para mí era un tratamiento de feminización y me empezaron a dar eso. Me daban un plus gel para la piel, que supuestamente ese gel me iba a dejar la piel más suave, más femenina, y no, era un gel. ¿Y notaste cambios, Claudia, en la corteza, en lo corporal, en la biología? ¿Vos notaste cambios favorables? ¿Sentiste que el tratamiento era fructífero? Sí, la verdad es que las gelaciones que yo me hacía me mejoraron muchísimo, porque claro, es un complejo vitamínico lo que te están dando, siempre te va a hacer bien. Claro. Te hago una consulta, Claudia, porque más allá de que, bueno, la verdad que me empatizo con vos y que te hayan cobrado tanto, es abusivo, pero en definitiva... Yo me he dado cuenta de que estaba tomando pis, me preguntaron. Sí, sí. Sí, eso es lo que me parece más grave. Hay alguna... Abriéndole heladera y oliendo. ¿Cómo, cómo? Tenía mucho olor a pis. Claro, orina. Yo le dije a mi marido, esto es orin. Es orina. Entonces voy y le digo a Daniela Mühlberger, Dani, esto tiene olor a pis. Y riéndose me dijo, claro, boluda, si eso es orin. Es el orina de las mujeres grandes que ya no menstruan, Claudia. Pero para Dani Mühlberger, ¿quién es? La hermana. La hermana del doctor. Dani es la hermana del doctor. ¿Pero esto en qué año fue, Claudia? Y en el año 2012, 2012. La pregunta, chicos, y se lo hago a Claudia porque te habrás informado. ¿Hay algún antecedente mundial en donde tomando orina de una mujer puede llegar a tener algún cambio hormonal? O sea, desconozco todo lo que sea médico, por eso te hago esta pregunta. La verdad es que yo hasta ese momento no tenía conocimiento de que tomar pis podría obtener hormonas femeninas. Porque yo me hormonizaba con un endocrinólogo. Claudia, ¿y vos no fuiste en ningún momento a hacer una segunda consulta o a otro médico para que te diga si lo que estabas haciendo en esa clínica estaba bien o estaba mal? ¿O qué contraindicaciones podía tener? No, no, porque no había contraindicaciones, porque el tomar pis es orinoterapia. Pero te hicieron otras cosas, además. Hay gente que lo lleva a cabo, lo que dice Claudia tiene mucha razón, pero lo que pasa es que toman el pis propio. O sea, era una costumbre de los indios. Pero aparte, la orina hacía otros tratamientos más. Claro, el tratamiento que yo me hacía era depilación láser. Mientras que la chica me está depilando, me dice, Claudia, vos sabés que vos no sos buena imagen para la clínica. Le digo, pero si a mí Rubén me atiende excelentemente, es muy amoroso conmigo. Eso le dijeron. Le dice, sí, Clau, para que vos no les hagas un juicio por discriminación. Te dijeron, para, te dijeron que vos no sos buena imagen para la clínica. No, porque soy un travesti ingresando a un lugar donde van todos los famosos y eso no es buena imagen para la empresa. A ver, espera, Claudia, espera, porque tu historia es realmente, no puedo creer todo lo que estás contando. Le quiero preguntar, quédate.